Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca, en este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca, los demás Simonuca con Mosca. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a tratar de solucionar un problema que tuve con este dron, hace ya varios meses lo estuve volando y cayó a piso de forma vertical, lo que dañó el gimbal de la cámara, por lo tanto voy a tratar de más o menos registrar el proceso, comprar el reemplazo de esta cámara cuesta 250 mil pesos, son como 500 dólares, por lo tanto solo esta parte, por lo tanto no estoy dispuesto a incurrir en ese gasto y uno de los mayores problemas que tiene es que se dobló esta parte de aquí, si se ven esta, aquí se nota la distancia que hay, esta entera doblada, lo voy a arreglar, lo vamos a tratar de enderezar, lo otro que pasó es este brazo de aquí también está pegado a la placa del fondo, sin embargo eso yo creo que va a ser más fácil de arreglar porque como pueden ver ahí tiene un perno, una llave allen que se puede soltar regular la altura a lo largo del eje, yo creo que lo más complicado va a ser esta parte de aquí, pero vamos a ver si lo logramos y como les comenté quería dejarlo registrado en vídeo, lo primero que hay que hacer es desmontar el gimbal y para eso hay que sacar estos pines y las siliconas de reducción de vibración, que es lo que voy a hacer ahora, no va a tener mucha dificultad, voy a pausar la cámara, lo otro que hay que hacer es desconectar estos cables, tampoco lo voy a grabar porque no tiene mucha ciencia, despegar la base porque estaba mirando y hay una de estas, la base esta de acá, la encuentro un poco levantada, lo voy a verificar contra un lugar plano y también la vamos a tratar de enderezar, si se fijan ahí también tiene un pencazo en ese sector de ahí, por aquí no hay mucho que lo que pueda hacer y al tomar control remoto del drone puedo ver imagen, por lo tanto la cámara no falló, sin embargo al estar doblado el gimbal si está malo y no mantiene la imagen estabilizada, lo bueno es que luego me va a llegar un drone nuevo, pero en algún momento mi joven decimos ¿por qué no tratas de arreglar este? en total cualquier persona podría hacerlo, así que me voy a dar el trabajo de empezar, como pueden ver ya retiré el gimbal junto con la cámara y en estos momentos voy a sacar esta parte de aquí para poder continuar con el proceso, estos cables fueron fáciles de sacar, hasta el momento no tenía ninguna complejidad, pero como pueden ver esto está totalmente doblado y aquí abajo este brazo raspa en esta base, eso también lo vamos a regular y ahora para poder trabajar tranquilo tengo que desarmarlo todo para poder enderezar sin pasar a llevar este cable, rayón cable, que es el que alimenta o controla en los distintos motores, si se fijan aquí tiene una entrada para este motor, a este lado tiene una entrada para este motor, que esta es la que está más dañada y finalmente una entrada aquí donde va afirmado, por lo tanto voy a sacar esos cuatro tornillos para poder seguir avanzando, como pueden ver ya lo desarmé, este es el eje del del axis de este motor del gimbal, y la parte de acá va arriba un cable, es importante que para sacarlo, para retirarlo, esta paleta negra la levanten, va hacia abajo, pero para sacar el cable hay que levantarla, sale súper fácil, voy a aprovechar de limpiar la placa con un componente que limpia circuitos eléctricos, ya que está bien desarmada, y hay que tener ahora mucho cuidado para no estorpear ese cable, pasa por ahí, está pegado con cinta de sida, con pegamento por los dos lados, voy a aprovechar de limpiar, tener algo de tierra, afectar obviamente, si se fijan ahí también está doblado, vamos a tratar de enderezarlo, vamos a seguir avanzando, para no dañar el aluminio, le puse uncha aisladora, le gusta el alicate, un poquito nomás lo que está de dos lados, tampoco es tanto, pero quiero hacerlo con cuidado para que no quede tan feo, ya que quedó un peque, casi como nuevo, bien, vamos a seguir con el resto, lo estuve probando y a mano, lo estuve dando a enderezar, y me quedó bastante bien en todas las esquinas, vamos a seguir desarmando esta parte del gimbal, y les voy a ir mostrando los avances, bueno aquí, esto es una parte complicada, saqué esta tapa de acá, este es el circuito que controla el servo, el motor que está aquí, y tiene dos cables, uno que va hacia el motor, no sé si se puede apreciar bien ahí, ese, y el otro que es el ribbon cable, al igual que la placa de acá, esa lengüeta negra, hay que levantarla en ambos casos para liberar sin dañar el cable plano, quise detenerme mostrárselos porque es un lugar complicado para hacerlo, pero para que pongan cuidado, y lo otro es que, si se fijan aquí se nota, claramente, el aluminio doblado, que es algo de lo que vamos a arreglar, bueno, poder seguir desarmando, y poder sacar la cámara, y no romper el cable, no se puede sacar aquí directamente, porque hay que sacar la cámara, porque los tornillos de este servo están por este lado, y sin poder sacar la cámara no se puede, pero, hay un tornillo aquí en el eje, que el cable, el mismo cable no deja de accederlo, por lo tanto, hay que sacar la tapa trasera de la cámara, una, justo se me fue la batería, pero como les venía diciendo, hay que sacar el ribbon de aquí, y a diferencia de los otros, que se tira y se levanta una palanquita negra atrás, en este caso hay que levantar esta palanquita café adelante, para poder retirar el ribbon, va un poco pegado, pero como pueden ver ahí se puede ver el tornillo, da una vuelta aquí alrededor del eje, pero ahí está el tornillo, ahí sale la cámara, tengan cuidado que esto está pegado, ya tengo casi todo afuera, esto debería ser recto, pero si se pica que está bastante doblado, debería ser recto ahí, pero para trabajar tranquilo, y no romper este cable, voy a desarmar aquí para sacarlo, y aprovechar de limpiar toda la mugre, bueno, ya desarmé todo, limpié todo con mi empleador de contactos, después lo soplé bien, lo saqué con toalla nueva y con cotonitos, y para enderezar la pieza que está chueca, bueno no me quedó de fábrica, pero quedó bastante más derecha, utilicé esta pieza un juego agado, un adaptador de media tres cuartos, y un martillo, como pueden ver estoy golpeando ahí, ponía esto acá, en un lugar plano, y golpeaba aquí, lentamente, igual quedó alguna curvatura, pero por lo menos yo creo que con esta enderezada va a quedar andando bien, voy a armar todo de vuelta, y probar como quedó, aproveché como les he indicado de limpiar, así que espero que esto me va a quedar bueno, lo que sí, cuando inserten los tornillos voy a aplicar threadlocker o fijador de tornillos, porque todos los tornillos de fábrica traían, y por lo tanto para asegurarme que no se suelten voy a utilizar, y lo otro que voy a hacer, utilizar un aceite en base de silicona para los engranajes, si se fijan en la base de cada servo, hay un rodamiento como éste, este rodamiento va en el poste central, así que un poquito de aceite no le viene mal, voy a empezar a armar, este servo también lo arreglé, el eje está un poco corrido, ojo que no, hay que apretar con el alicate aquí, sino que hay que apretar con el alicate en el eje, y corregirlo porque esto gira alrededor del eje, entonces no se saca nada con apretar acá, si es que el eje no se mueve, por lo tanto estuve moviendo el eje, me quedó al ojo lo mejor que pude, y en el caso del eje central, al girarlo me percaté que había una esquina, que queda más dura que la otra, y también con el alicate empecé a mover lentamente el eje, levemente perdón, desde la parte donde sentía que se enganchaba, lo dejaba ahí hacia adelante, y ahora quedó andando un peque, yo estoy usando aceite de silicona, aprovechando que me gusta la pesca en los rodamientos de los motores, puedo seguir armando, vamos a ir mostrando el avance, creo que tengo tape de éste, no sé si limpiar el que está, tengo, es un tesamol, pero con una tijerita vamos a ir sacando, limpiando, para que me quede lo más profesional posible, porque como pueden ver esto está, ya no pega nada ya, y si lo dejamos, podría poner un taller de drones, y recuerden, no olviden de poner los tornillos fijadores, un tema importante al montar, es que estas dos piezas se ven iguales, pero en mi caso, la M y la E, bueno, tengo una letra, perdón, tengo una letra distinta, la E va hacia el eje que sostiene la cámara, y la M va hacia el eje del poste, un tatito, para que lo tuvieran presente, si es que se olviden de marcar, o determinar cuál es cuál, eso les puede servir. Bueno, como les comenté, tengo scotch de doble cara, y en vez de aplicarlo en el cable de comunicación, lo estoy aplicando directo a los distintos lados donde va aplicado, me es más fácil, cosa que cuando vaya montando, voy despegando, también lo puse aquí, y aquí, en todos los lugares que la cuencha, esta cuencha va pegada, un truco que pueden usar, una vez que cortan con una tijera, el pedazo de scotch de doble lado que quieren aplicar, lo pueden poner en la punta de un 12 atornillador, y eso les hace más fácil llegar a algún lugar más recóndito, como aquí el borde, etcétera, bueno, aquí no va, pero un ejemplo, se me olvidó filmarlo, así que se lo estaba mostrando ahora, voy a seguir armando, ahora me basta, me falta terminar de colocar los sensores de posición de los servos, la cuencha, otro truco que quería mostrarles, como había puesto scotch de doble cara, lo que estoy haciendo es con una pinza, retirarlo, no sé si se puede apreciar bien ahí, y después con la parte de atrás de la pinza, aplico la presión para que quede bien pegado, lo mismo con esta otra parte, estoy casi terminando ya como pueden ver, como pueden ver yo la tengo armada completa, me falta montarla en la cámara, gira bien, se mueve bien, no quede tan malo acá atrás, me falta el pegamento de esta esquina, listez, vamos a mostrar la base, los cables, y vamos a probar, como pueden ver, ya terminé, la cámara del gimbal está parando bien, valió la pena todo el trabajo, y ahí pueden ver que también puedo controlarla desde aquí, dice que tenía que calibrarse, claro, porque no lo he tenido afuera desde harto tiempo, también puedo mover la cámara con el control remoto, como pueden ver, así que estoy satisfecho con la pega, como pueden ver, no es imposible, solo las ganas de hacerlo, a pesar de que no soy técnico, me las ingenié, espero que el video les haya servido, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!